Y bien amigos, continuamos en agenda semanal, me encuentro con el General Cluber Aldiaga, General de la Policía Nacional, con quien vamos a conversar y le vamos a trasladar algunas preguntas que ustedes nos han formulado, amigos televidentes, aquí en nuestro programa. General, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar en tu programa, y acá a disposición, con la finalidad de absolver las inquietudes que tienen los televidentes en cuanto a lo que es trabajo de la policía. Bueno, precisamente eso es uno de los factores que la ciudadanía requiere y cuantifica mucho, es que las autoridades estén presentes siempre y puedan interlocutar y puedan conversar, porque muchas veces las autoridades, bueno, son de escritorio o encierran la información, no con mala intención, sino que de repente la mecánica o la metodología que tienen es un poco más cerrado, no tan expositivo, pero la población está urgida de conocer un poco ese trabajo. Justamente las preguntas que le vamos a trasladar muchas de ellas han sido formuladas por las personas, ¿no? ¿Todavía sigue siendo la inseguridad una percepción o desde el punto de vista policial es un hecho tangible que ustedes están atacando? Creo que hay que contextualizar. El tema de la seguridad es un tema presente en todo el globo terráqueo, en todo el planeta y en toda sociedad. Hay sociedades que la han enfrentado de múltiples formas, de múltiples maneras, no solamente con prevención o con represión policial, sino con penas que resultan ser mucho más efectivas que en el caso de nuestra realidad. En realidad, también con medidas educativas, la población más educada infrige menos la ley. De tal manera que el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad es un fenómeno social complejo, que tiene muchas causas y la solución también tiene que ser variada, no solamente podemos pensar en una solución exclusivamente policial. En el caso peruano es un tema complejo, porque la prensa normalmente solamente se fija en el trabajo de la policía, pero no se dan cuenta que la policía no es el único actor. El principal actor de la seguridad ciudadana son los padres de familia, que son las autoridades naturales de la célula básica de la sociedad, que es la familia. Si el padre y la madre educan bien a los hijos, esos hijos no van a salir a delinquir. Porque lamentablemente se convierte en un círculo vicioso. Después de la familia viene el trabajo de la escuela, que trata de llenar ese vacío, de la policía en el campo preventivo. Si todo esto no logra contener el accionar delictivo, la policía también tiene la función represiva mediante la investigación y la ubicación y captura de los delincuentes, pero la policía no castiga, la policía pone a disposición a los presuntos delincuentes, a disposición del fiscal, para que el fiscal... Quien es que imparte la justicia justamente. No, pero el fiscal es el que pide la pena, el que sanciona. Bueno, sí, claro, el juez. El que tiene el poder sancionador es el... No le dejé llegar a esta parte, pero sí, efectivamente. Muchas veces se queda, incluso en la fiscalía nada más queda y no llega a la instancia judicial. Entonces hay una cosa importante que es el poder judicial, que es el que sanciona. Es importante que los delincuentes reciban la sanción que les corresponde, que merecen, ni más ni menos, con justicia, con mucho criterio. Y luego aquellas personas que no han podido ser insertadas adecuadamente a la sociedad, deben ir al sistema penitenciario para ser resocializadas. Pero si las cárceles no resocializan, y al contrario, hacen, por ejemplo, que un delincuente cae por un robo o una cosa que no es tan grave, llega a la cárcel y se conoce con otros jóvenes que son mucho más peligrosos... Se injertan y hacen todo eso. Se injertan y hacen una banda más peligrosa cuando salen. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana en el Perú es muy complejo y aquí, por ejemplo, sería bueno que los medios de comunicación informen esta complejidad a la población porque la población solamente suele responsabilizar a la policía. Claro, y es que justamente, general, porque muchas de las preguntas van dirigidas a robos menores, a delitos menores, que son el pan de cada día, que en toda sociedad existe, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otro tipo de delitos de que también se combate el crimen organizado, que justamente usted ha expuesto ante las autoridades esta disminución del índice delincuencial en nuestra región que se refleja no solamente en el hecho de que de repente la ciudadanía puede hasta cuestionarnos, decir que no, ayer robaron por mi casa. Y es verdad, puede suceder eso, pero los índices indican algo, nos muestran algo y que se repercute. El indicador fundamental para medir la inseguridad ciudadana es un homicidio por cada 100.000 habitantes. Entonces, si el año pasado el Chiclayo logró bajar en inseguridad del segundo puesto que tenía el año 2013 al puesto 16 el mes de agosto del año pasado, con 91 homicidios, y ahora estamos con 36, nosotros más o menos estamos ubicados como en el puesto 75 a nivel nacional. Es que es el indicador más importante del número de homicidios. Pero hay otro indicador que es importante, por ejemplo, el número de asaltos y robos a mano armada. El año 2013 se registraron 389 asaltos y robos a mano armada. El año 2014 se registraron en Chiclayo 265 asaltos y robos a mano armada. Y el año 2015, hasta el mes de septiembre, se han registrado 109. Estamos hablando casi de un cuarto. Y yo recuerdo mucho en la primera entrevista que le hicimos acá en el programa, era ese doble trabajo que usted tenía al encabezar esta gestión. No solamente la labor propia de una jefatura policial, que es comandar y dirigir el grupo, sino además revertir la imagen y esa mala praxis que tenían algunos malos efectivos dentro de la institución. Y eso se refleja también. Claro, Giancarlo. A mí me entregaron una región que estaba en crisis, muy mal vista a nivel nacional. Los oficiales no querían venir a Chiclayo. Porque Chiclayo, pues, era Trujillo y Chiclayo competían en ser las ciudades más inseguras, con mayor violencia y corrupción. Y tuve ese encargo difícil de tratar de revertir esa situación. Se ha hecho todo un cambio tremendo acá en la región de Lambayeque. Se hizo un movimiento de personal, la reorganización de unidades, se han creado grupos operativos que no existían antes. Y esto nos ha llevado a que la labor policial mejore. La imagen también. Por ejemplo, cuando llegué el año 2014, en enero, la imagen del policía de tránsito estaba bien deteriorada acá en Chiclayo. General, lamentablemente el tiempo es tirano en televisión. Ya no me están dando las indicaciones de poder terminar la entrevista. Hay muchas cosas que tocar todavía. Lo invitamos para una próxima oportunidad. Y seguramente la población tendrá nuevas preguntas que hacerle a usted. Y sobre todo, desde aquí decirle que cuenta con el apoyo de los medios de comunicación para poder difundir el trabajo. Y también cuenta con nuestra fiscalización para poder darle a entender y darle a conocer algunos actos de que no se están haciendo bien en la institución. Por supuesto, el tema es mejorar. Cada día es un proceso de mejora continua. Nuestra sociedad no es perfecta, nuestras instituciones tampoco. Y la policía no es ajena a esa. La policía tiene sus problemas, tiene sus carencias, sus deficiencias. Pero lo que sí queremos decirle a la población chiclayana es que estamos poniendo nuestro esfuerzo, nuestro empeño en mejorar las cosas. En que tengan una policía que sí cumpla a cabalidad con sus funciones en la mayor cantidad de casos posibles. Que la mayoría de policías sean policías que actúen profesionalmente y con ética. y que pueda por ahí haber malos policías o que pueda por ahí haber una mala acción y que no se involucre a todo el grupo. Al contrario, si nosotros detectamos eso, denunciarlo y darlo a conocer inmediatamente porque ustedes son los que velan por la justicia y por la tranquilidad y el orden interno sobre todo. General, muchísimas gracias. Tenemos que terminar. Amigos, hacemos una pausa comercial. Regresamos con más. Esto es Agenda Semana. Agenda Semana.